Una confrontación entre policías y militares esta madrugada estuvo a punto de desencadenar un enfrentamiento a golazos. Elementos del ejército mexicano desarmaron y acuartinaron a 157 policías en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This life is crazy, mi vida loca, aunque me resista, me provoca, images I hold. And for me, that's the real definition of the underworld, lucifers on the streets. This guy is your homie, a crack here at the police. Y si te lo digo, no lo ignores, me lo he topado en ocasiones. Pain, suffering, like training for the marines. I hear monsters roar, every second of this life is a war. Compas a la llegada, mientras pierdes camaradas. Tragedias innecesarias, cameras, in every inch of the city. Somos un paga por evento, really. El mecanismo de este escenario es a base de viejas, drogas, ferias, armas y pistos diarios. This life is crazy, baby. We'll start with the crime, this crazy life, it's a wild ride. This life is crazy, baby. Life is crazy, real, going downhill, it's a walkie-pom-pill. This life is crazy, baby. We'll start with the crime, this crazy life, it's a wild ride. This life is crazy, baby. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video